Dirigentes políticos y sociales del Pacto Histórico en Ariño rechazaron las acciones que algunos sectores políticos han aprovechado durante la coyuntura para autopostularse por su movimiento a cargos de elección popular. Bueno, sí, estamos en esa dificultad de que hay líderes y sectores que sin ser del Pacto Histórico quieren utilizar los diálogos regionales vinculantes y todo el proceso que está viviendo de participación la ciudadanía para fortalecer sus proyectos políticos. De todas las formas posibles decimos que no, que no estamos de acuerdo y estamos trabajando para que se respete este proceso como un proceso de participación ciudadana. El Pacto Histórico en Ariño tiene una agenda de trabajo definida. Viene una asamblea departamental para dar claridad al funcionamiento interno del partido. Vamos a hacer una asamblea departamental del Pacto Histórico para formalizar las instancias de vocería, de coordinación que permita reconocer cuál es el proceso realmente que está liderando el proceso. La prioridad es determinar las acciones necesarias para la construcción del plan de desarrollo a través de los diálogos vinculantes y el estudio de las reformas que hoy se transmitan en el Congreso de la República. Todavía no, ese no es un tema que el Pacto Histórico esté ahora tratando. Queremos que los diálogos regionales vinculantes y el Plan Nacional de Desarrollo, Nariño, quede visibilizado con grandes proyectos y grandes inversiones y esa es la prioridad del momento. ¿Pero no lo saca el mapa político para ser protagonista el próximo año? No, tendremos que asumir en su momento el proceso político electoral, pero en este momento la prioridad es Plan Nacional de Desarrollo y reformas, empezando por la reforma tributaria. El reclamo se dio porque algunos sectores políticos llegados desde el Consejo de Pasto se han tomado sin consentimiento del partido la vocería para adelantar encuentros con la ciudadanía, haciendo mención a los diálogos vinculantes, anunciando avales y supuestos apoyos con miras a las elecciones 2023.